En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a actuar con la fuerza de Dios, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos de entre la nochedumbre decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsa los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos mismos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están bien seguras. Pero si viene otro, más fuerte que él, y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, baja por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra abarrida y ordenada, entonces va a buscar otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. La fuerza de Dios es la que habita en Cristo Jesús. Lleno de ese poder, no sólo expulsa a los espíritus impuros, ni sana toda enfermedad y dolencia, sino que con la fuerza de Dios recorre todos los poblados y ciudades conocidas, anunciando que el reino de Dios está cerca. Y con una vitalidad increíble, prolonga una jornada de atareada faena. También nosotros estamos llamados a actuar en toda nuestra vida, revestidos de esa fuerza que viene de lo alto. Pidamos el don de fortaleza, regalo del Espíritu Santo, para que en todos nuestros caminos podamos sentir que no es sólo con empuje humano, que no es sólo invocando nuestras propias capacidades de toda índole, sino ante todo llenos, llenos de la fuerza de Dios que realizamos la misión que se nos ha confiado. Que el Espíritu de Dios nos cubra con su sombra y que nosotros, lejos de toda presunción personal, reconozcamos humildemente que todo lo que hacemos es por gracia y por medio de la fortaleza que nos viene del cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que fuente de verdadera fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.